Hola, testers. ¿Cómo andan? Bienvenidos a mi canal. Hace un tiempito les pregunté por redes sociales, particularmente por Instagram, si tenían ganas de que empiece a hablar de temas de automatización y ustedes que creen, exacto, paliza para que sí empiece a hablar de automatización. Así que acá estoy con este video donde vamos a ver un poquito cuál es el paso a paso para dejar todo el ambiente configurado, instalado para poder usar Selenium WebDriver. Quédense tranquilos que el canal no va a devenir en temas de automation, pero sí algún que otro video puede ser que aparezca después de la intro. Les cuento un poco de dónde viene toda esta idea, qué fue lo que pasó, cómo lo vamos a aprovechar y no digo nada más, vamos con la intro mientras suscríbanse que es gratis. ¿Cuál es el trasfondo de toda esta cuestión? Bueno, el trasfondo es que estuve aplicando a distintos procesos de selección, pasé por distintos procesos de selección para cambiar de empleo y aunque yo no estaba aplicando a puestos de automatización, sí, tanto en algunos casos para tester manual como en otros casos para liderazgo de equipos y procesos, me pedían, entre otras cosas, poder resolver algún script automatizado, más o menos en la herramienta que yo quisiera, con el lenguaje que yo quisiera, digamos, la idea era ver que lo pudiera resolver. Entonces, en mi caso, había elegido Selenium con Java. Entonces, bueno, quiero mostrarles un poquito cómo una persona que no viene del mundo de la automatización, pero sí viene del mundo del testing, podría de venir en un tester automatizador. Eso lo estoy pensando como, no sé, si como una serie, si como contarlo en Instagram, como un video con una story time, no sé, bueno, díganme en los comentarios qué les parece, si les resulta interesante, si no, si podemos hacer una secuencia o no. Pero, bueno, cuestión que lo primero que había que hacer como parte de todo ese proceso era instalar el ambiente, configurarlo. Entonces, por eso es que este primer video va a ser sobre eso. No sé, sinceramente, si, digamos, cuándo van a salir otros videos sobre automatización, yo pregunté en las redes y me dijeron que sí, que querían que hiciera esto, pero la verdad es que no estoy 100% dedicada a esto, no me especializo en esto. Entonces, bueno, nada, lo voy a ir sacando a medida que vaya pudiendo. Pero este ya lo tenía listo porque, pues, lo tuve que hacer para setear mi ambiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este video? Bueno, vamos a ver cómo instalar Java, cómo instalar Maven. Vamos a ver qué son, ¿sí? O sea, ¿para qué necesito esto? Vamos a ver cómo configurar y cómo bajar el driver, el web driver para Chrome. Vamos a ver cómo configurar las variables de entorno y las variables de ambiente, cómo asegurarnos que esas variables estén bien configuradas. Y vamos a correr un pequeño script para verificar que todo lo que instalamos esté OK. Si no nos vamos a meter en el script, es como la receta de cocina que ya la tengo armada, la voy a copiar, pegar, mostrarles alguna que otra cosita y listo. Pero lo importante de este video es que es el paso a paso de cómo dejar el ambiente listo. Y no solamente el paso a paso, sino entender qué es lo que estamos haciendo en el medio. Así que si me acompañan, empezamos con el primer paso. Ahora sí, primero lo primero, lo que les dije que íbamos a usar era Java, así que necesitamos el JDK, el Java Development Kit. Es decir, el kit que nos va a permitir desarrollar, en este caso, scripts, pero si no, cualquier aplicación en Java. ¿Qué contiene este kit? Bueno, contiene herramientas para poder crear el código, para poder compilarlo, ejecutarlo. Tiene el JRE, que seguramente lo habrán escuchado. El Java Runtime Environment sí que permite ejecutar estas aplicaciones. Así que ahora que ya saben lo que es el JDK y el JRE, entonces pasemos a instalar nuestro JDK. Lo que vamos a hacer entonces es bajar nuestro JDK. Para eso abrimos cualquier browser y buscamos JDK Download. Acá dice que la última versión estable es la 17, así que vamos a ir a la pestaña de la 17. Y ahí vamos a buscar particularmente nuestro sistema operativo, en mi caso es Windows, y ahí buscar el instalador. Hacemos clic y empieza automáticamente a descargar. Una vez que termina, le damos clic y los pasos de instalación básicamente son siguiente, 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 hasta esperar a que se termine esta instalación. La verdad es que es bastante sencilla. Y ahora lo que podemos hacer es verificar que se haya instalado todo esto correctamente. Para eso vamos a abrir un Command Prompt, vamos al menú Inicio, ponemos CMD y ahí ponemos Java-Version y ahí si todo está correctamente instalado, nos va a aparecer la versión de Java que acabamos de instalar. Cerramos nuestra ventana de comandos escribiendo Exit y ahora vamos al menú Inicio y vamos a buscar por variables de ambiente o variables de sistema, System Environmental Variable. Y ahí hacemos clic en la opción de variables de ambiente. Se nos va a abrir una ventanita como esta. Tenemos que crear dos variables. Una variable para el usuario a la que vamos a llamar Java y en bajo home, todas mayúsculas. Y como valor le vamos a poner la ruta donde quedó instalado nuestro Java. En el instalador que corrimos recién nos pregunta dónde instalarlo. Entonces vamos a buscar ese lugar y vamos a poner exactamente la ruta donde quedó instalado. Lo copiamos y nos lo llevamos ahí para crear nuestra variable para el usuario. Y además creamos una variable de sistema con el mismo nombre. Es decir, en la parte de arriba y en la parte de abajo, en los dos casos tenemos que crear una nueva variable que se llama Java y un bajo home y tiene este valor. ¿OK? Además, tenemos que buscar algo que ya existe, que se llama path y editarlo. Y ahí le agregamos nuevamente esta misma ruta. Aceptamos todo y pasamos al siguiente paso. Lo siguiente que vamos a necesitar, el siguiente ingrediente para nuestro ambiente va a ser Maven. Maven es una herramienta que le hace la vida muchísimo más fácil a los desarrolladores o en este caso a los automatizadores. ¿Por qué? Porque les permite resolver muy fácilmente las dependencias, compilar código, ejecutar, generar documentación y demás. Antes de Maven, ¿qué pasaba? Bueno, pasaba que manualmente teníamos que ir y buscar cada una de las cosas que necesitábamos. En cambio, con Maven, lo que vamos a ver que vamos a tener en nuestro proyecto es un archivo POM y en ese POM vamos a poder, entre otras cosas, ¿no? Decir cuáles son las dependencias. Entonces, no sé, supónganse que quieren usar JUnit. OK. Pongo la dependencia de JUnit y me lo descarga, me lo compila, digamos, me lo integra a todo mi ambiente actual. Necesito Selenium. Listo. Le digo que necesito Selenium y que se encargue de descargarme Selenium y todas las dependencias que necesito. Entonces, no ando manejando librerías, no ando integrando los shows. O es como me desligo totalmente de eso. ¿Y qué es? Bueno, ahora vamos a ver cómo nos bajamos, Maven, que ni siquiera lo tenemos que instalar. Y después abrimos ese POM, le decimos todo lo que necesitamos y Maven se encarga, automáticamente lo resuelve, se encarga de que quede tu proyecto listo con todas las dependencias que necesitas. Mágico. Vamos a verlo. Y si la instalación del JDK fue fácil, esto es mucho más fácil. Vamos a Maven Download para buscar en nuestro browser favorito y entramos a la página de Apache Maven Project. Buscamos el archivo zip, en mi caso porque uso Windows. Y una vez que se descarga ese zip, lo que tenemos que hacer es extraerlo en cualquier carpeta nueva. En mi caso, como ya lo tenía extraído, me pregunta si lo quería reemplazar. Le dije que sí. Y acá tenemos Maven. Lo que tenemos que hacer es llevar nuestro Maven a una ubicación más segura que no sea la carpeta de descargas, porque ahí se puede perder, eliminar lo que fuera. Así que nos copiamos toda la carpetita y la llevamos a una ubicación donde a nosotros nos guste, pero que sepamos dónde está. Yo la pueden poner en el C directamente o dentro de Program Files. Yo la estoy creando en el Program Files. Voy a crear una nueva carpeta que se llama Maven. Y ahí voy a pegar lo que me descomprimí de ese zip. A continuación, lo que hay que hacer es crear nuevamente las variables de ambiente y de entorno. Así que vamos a ir al menú Inicio y vamos a abrir nuevamente variables de ambiente. Y en este caso, variables nuevamente de ambiente. En la parte inferior, que son las variables del sistema, creamos una nueva variable que se llama Maven-Home. De la misma manera que antes habíamos creado Java-Home. Ahí, ¿qué le ponemos? Le ponemos la ruta a donde dejamos nuestro Maven. Y dentro del path, también tenemos que editarlo y le tenemos que poner esto. Porcentaje, Maven-Home, porcentaje, barra, bin. OK, OK, OK. Y listo, nuestro Maven ya quedó. Es bueno confirmar que se ha instalado correctamente, así que abrimos una ventana de comandos. Ponemos M, B, N y en medio P y ahí nos sale la versión de Maven que tenemos instalada. Otra cosa que vamos a necesitar es el IDE. Es decir, el entorno de desarrollo. Integrated Development Environment. El IDE es básicamente donde vamos a ir y vamos a escribir nuestro código. Obviamente que hace otras cosas, ¿no? O sea, nos corrige la sintaxis, nos sugiere palabras para agregar y autocompletar y que sea todo más fácil. Hay debugging, etcétera. O sea, hay muchas cosas. Pero básicamente es donde nosotros vamos a escribir nuestro código. Entonces, dicho a lo bruto, ¿no? Como para integrar un poquito todo lo que estuvimos viendo. Sería, ¿qué tenemos? Por un lado nuestro IDE, donde vamos y escribimos código. Después tenemos Maven, que lo que hace es integrar nuestro código con las librerías necesarias para que ese código funcione. Y después tenemos el JDK, que lo que hace es compilar todo eso, traducirlo al lenguaje para que la máquina lo entienda y permite que eso se ejecute. ¿OK? Vamos entonces con la instalación de nuestro IDE. Vamos entonces a descargar nuestro IDE. En mi caso elegí IntelliJ IDEA. Así que vamos a buscar IntelliJ Download. Y va en el primer link que nos aparece en General SES. La primera versión es la paga. Nosotros vamos a usar la Community, que es gratuita para desarrollo. Así que vamos a descargar. La descarga toma su tiempo. Yo lo corté porque si no no terminábamos más. La instalación es siguiente, siguiente, siguiente. Como pueden ver ahí, eligen la carpeta donde esto se va a instalar, los archivos, bla, 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 le dan siguiente. Esto no está puesto en tiempo real porque si no, este video no terminaría más. Pero lo aceleré bastante. Así que si a ustedes les toma más tiempo, tranquilos, es normal. Me habrá llevado alrededor de 20 minutos entre la descarga y completar la instalación. Pero bueno, era mucho para mostrarles y que se queden ahí mirando. Muy bien. Una vez que se termina de instalar, le dan clic a finalizar. Y obviamente va a aparecer la página de términos y condiciones donde entregan su alma al diablo. La aceptan para poder usar esta versión. Y a continuación ya quedó instalado y van a estar en condiciones de crearse un nuevo proyecto que lo veremos pronto. Por último, nos falta instalar el Chrome Driver. Chrome Driver porque voy a estar usando Google Chrome. Si ustedes necesitan usar cualquier otro browser, se buscan el driver correspondiente. ¿Qué es un driver? Es un controlador. Es el controlador que nos va a permitir interactuar, darle órdenes y que nos pueda responder este browser. Entonces, vamos a poder decirle, por ejemplo, gracias a que vamos a tener el Chrome Driver instalado o utilizado, digamos, configurado, ya vamos a ver cómo, vamos a poder decirle, bueno, abrí el navegador, anda a tal página, maximizate o cerrá el navegador, ¿no? O sea, todas las cosas que querramos hacer con ese navegador van a ser posibles gracias a que tenemos el Chrome Driver instalado en nuestro caso. Idealmente, para bajar el Chrome Driver hay que saber qué versión de Chrome tenemos, así que vamos a la ayuda y al About y vemos que nuestra versión es cerca de la 114 y poquito, así que vamos a buscar el Chrome Driver correspondiente. Vamos a buscar Chrome Driver y ahí en la parte de Downloads, fíjense que uno de los primeros es el 114, no importa si no coincide exactamente la versión, si estamos cerca también está bien. Yo me bajo el zip porque nuevamente estoy usando Windows, así que acá me puedo bajar el archivo, descomprimirlo y a continuación lo que tengo que hacer es guardarlo en una carpeta nuevamente más segura que la de descargas, así que yo me lo estoy llevando al C, voy a agarrar este archivo que me descomprimí, me creo una carpeta en el C y pego los archivos adentro. En realidad el que importa solamente es uno, obviamente, ¿no? Bueno, volvamos a IntelliJ y vamos a crear nuestro primer proyecto, ahí le damos a crear nuevo proyecto, al más que nos aparece ahí. Y a continuación tenemos que completar información del proyecto, vamos a elegir la opción de Maven, ya que la tenemos instalado, le vamos a dar un nombre a nuestro proyecto, en este caso va a ser Pruebas, muy original de mi parte. Nos aseguramos que el JDK que esté seleccionado sea el correcto y también nos va a pedir un arquetipo, le podemos poner el arquetipo Quick Start o cualquiera de los otros. Bueno, le damos clic a Siguiente y empieza a crearnos nuestro proyecto y van a ver que empieza a descargar un montón de cositas, un montón de dependencias desde ya. Muy bien, otra de las cosas que van a ver es que está el archivo POM, que es el que les mencionaba previamente, donde vamos a especificar todas las cosas que necesitamos y que le vamos a pedir a Maven que incluya en nuestro proyecto. Ahí, como elegimos Quick Start, ya viene incluido, por ejemplo, JUnit, podría no venir incluido. Ahí entre esas dependencias tenemos que agregar nosotros la dependencia de Selenium para decirle que vamos a estar usando Selenium. ¿Cómo lo vamos a decir? Bueno, si no tuviéramos esas llaves, digamos, donde dice dependencies, las creamos, ¿sí? No pasa nada. Y después ponemos una llave de dependency por cada una de las dependencias que nosotros necesitemos. En este caso vamos a buscar la dependencia de Selenium para Maven. Vamos a ir al primer link que aparece y ahí en la opción de la versión 4.10 no nos vamos a copiar todo, vamos a copiar no solamente la parte de dependencia, vamos a copiar eso, lo pegamos dentro de dependencies y ahí actualizamos para que nos empiece a descargar esta dependencia. De esta forma le estamos diciendo vamos a usar Selenium en nuestro proyecto. Y si queremos limitar un poquito el alcance, podemos agregar a esta dependencia el scope y que el scope sea test. En mi caso, para cerrar la llave voy a necesitar copiarla y pegarla, pues teclado nuevo no encuentro muy bien las cosas, las teclas en el teclado, así que me voy a copiar esto, simplemente para poder cerrar la etiqueta que abrí de test. Bueno, con eso actualizamos las dependencias y ya tenemos nuestro POM configurado para poder usar Selenium. ¿Y cuál receta de cocina? Yo ya tengo acá mi código, simplemente para mostrarles cómo funciona. Me creé una clase probando y ahí tengo la ubicación del driver con doble barra para que sepan que es un carácter de escape. Me creo un driver, lo hago acceder a determinada página, le digo que maximice la ventana y le digo que la cierre. Eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a ir a botón derecho, ejecutar, y esto lo que nos va a dar es un error de la versión de Java. Les quería mostrar esto para que sepan también cómo resolverlo. La primera opción que intenté hacer es acceder a las propiedades, a la estructura del proyecto y verificar con qué versión de Java estaba trabajando. File, Project Structure. Vamos a verificar en todos los lugares donde aparece, a ver si aparece en algún lado más, no aparece por ningún lado más. Ok, aplicar. Volvemos a ejecutar a ver si esto nos resolvió el problema y aparentemente no nos resolvió el problema. Así que lo que vamos a hacer es ir a los Settings y ahí vamos a buscar la parte de Compiler o Compilación. En la parte de Compilación también tenemos que seleccionar nuestra versión de Java correcta. Vamos a buscar bien por la palabra completa. Y ahí vamos a ver, acá. Acá lo encontramos. En esta parte tiene que decir 17. Ok, aplicar. Volvemos a ejecutar. Y ahí efectivamente compila con nuestra versión. Abrimos. Entra a la página correcta. La maximiza, la cierra. Todo muy rápido que tan no lo vieron. Y bueno, ahí hay unos warnings, pero no son errores. Pudimos correr eficazmente nuestro script. Y con esto hemos llegado al final de este un poquito más extenso que el resto de los videos. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Me parece que valía la pena que fuera un poquito más extenso. Porque no solamente les quería decir, hacer el paso 1, 2, 3, 4, sino que quería que entiendan qué era lo que estaban haciendo. No solamente decirles, bueno, el JDK, Maven, el Chrome Driver, tal cosa, se instala así, ya sabes, tenés que hacer esto primero, después. Porque el que recién empieza por ahí está un poco mareado y no sabe muy bien qué es lo que está haciendo. Entonces, me parecía importante poder explicarles qué era lo que estaban haciendo, además del paso a paso, obviamente, de cómo hacerlo. Espero que este video les haya servido. Si fue así, me serviría mucho sus likes. También que se suscriban al canal, que es gratis. Y que compartan este video con cualquier otra persona que esté en la misma situación de ustedes, que necesiten instalarse estas herramientas para dejar configurado el entorno y empezar a automatizar. Como les decía, no sé cuándo vendrán los próximos videos, pues, se habrán dado cuenta que estoy en un nuevo ambiente porque me he mudado. Así que acá atrás, caos. Cuando tenga tiempo de organizarme un poco, quizá saque algunos videos al respecto. Nos vemos la próxima en otro video de este canal. O recuerden que también está el canal en inglés para que vayan y practiquen un poquito más. También nos podemos ver por los cursos, por supuesto, que están en Udemy o que tienen toda la información acá abajo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!